Rinoceronte se puede ver en el Cine América, contame horarios y precios, Paula. Dale, el precio para ver Rinoceronte es la entrada general, 700 pesos, para los socios del Cine América, 350, y después hay descuentos especiales para jubilados. Bueno, está eso de ver en la pantalla grande, escenas de nuestra ciudad, las calles de Santa Fe, la gente. Sí, eso es hermoso. A mí muchas veces me preguntan, ¿por qué te quedaste en Santa Fe a producir? Y porque me gusta, me gusta eso de elegir una casa, elegir una calle, una plaza, y transformarla en una locación para una película. Y también eso, ver a los actores y actrices de acá, a gente que hace de extra, es muy lindo. Vito Contini, ¿cómo fue esto de ser protagonista de la película? Y mirá, es la primera vez que actúo en una película, en cualquier lado. Sos re joven. Sí. Nada, estuvo bueno, estuvo bueno porque ya para tener la experiencia y bueno, fue todo muy loco de ver toda la gente así, viendo y haciendo cosas, siempre todos con una tarea específica y yendo a hacer la tarea. Todos preparándose y cuando había que rodar la escena, todo un silencio enorme, no se escuchaba nada. Toda la preparación de la iluminación que había, entornos que por ahí era de noche, pero en la escena parecía de día, o por ahí era de día y parecía de noche. Y Fidel que también tuvo un papel importante y una escena bastante fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años tenés, Fidel? Once, once años. ¿Y sos actor? Sí, ya sé. ¿Te gustó ser actor de la película? Sí, me gustó, me gustó, me gustó mucho. Me gustó tanto actuar en la película, ser actor, que después comenzó a hacer teatro, para seguir restando. ¿Te gustaría continuar como Vito en este mundo? También quería decir que es una película muy fuerte y que para las personas que no la fueron a ver, que si tienen corazón, que cuando salgan del cine van a salir siendo una persona muy diferente. ¿Sabes por qué estás acá, Dami? Vas a vivir con otros nenes, vas a tener amigos, vas a volver al colegio, vas a comer bien. A dormir en una cama cómoda y vas a vivir con gente que te cuide mejor. ¿Cuánto cuesta? Nada, Dami, no cuesta nada. ¿Y mi papá? ¡Juan, vení, por favor!